Queridos amigos, les habla la esposa del senador John F. Kennedy, candidato a la presidencia de los Estados Unidos. En estos tiempos de tanto peligro, cuando la paz mundial se ve amenazada por el comunismo, es necesario tener en la Casa Blanca un líder capaz de guiar nuestros destinos con una mano firme. Mi esposo siempre vigilará los intereses de todos los sectores de nuestra sociedad que necesitan la protección de un gobierno humanitario para el futuro de nuestros niños y para lograr un mundo donde exista la paz verdadera. Voten ustedes por el Partido Demócrata el día 8 de noviembre. ¡Que viva Kennedy!